¿Qué onda chicos? Hoy yo les traigo este video porque hartas personas me han dicho en comentarios y me han mandado mensajes de cómo se afina una guitarra medio tono atrás así que hoy yo les traigo este video Bueno, lo primero que tienen que saber es que la primera cuerda de la guitarra corresponde a la nota mi para afinarla medio tono atrás la nota va a ser mi bemol pero como no tenemos ningún espacio más aquí nos recurrimos a la segunda cuerda en el quinto espacio que también es la misma nota Ahora, para hacerlo mi bemol tenemos que bajar un tono así que nos vamos a usar el cuarto espacio y la segunda cuerda y luego hacemos la comparación de sonido y ahí está la primera cuerda afinada en mi bemol ahora nos vamos a la segunda esta sigue siendo las demás cinco cuerdas siguen haciendo estando en mi bemol ahora aquí que pasa para hacer el tono que es un si en si bemol normalmente nos iríamos al quinto espacio pero aquí en la tercera cuerda en el cuarto espacio es donde se consigue la nota si así que aquí nos vamos en la tercera cuerda tercer espacio y hacemos la comparación de sonido y la flor bueno, ya así sucesivamente en la tercera cuerda nomás viene la variación de ir al tercero porque todas las demás hay que verlas en el cuarto espacio para poder hacerlo un tono más abajo bueno, yo en este caso tengo mi afinador así que ya lo puedo hacer sin eso bueno una vez que tengamos la guitarra afinada voy a estar ahora, ¿por qué hago este tutorial? muchas personas me han dicho que no saben como por el cover de Creo en Ti bueno, esa canción está grabada en mi bemol o medio tonado entonces ahora si se dan cuenta puedo tocar esa canción y suena como la canción cosa distinta sería que si yo tuviera la guitarra afinada en tono normal sonaría así o sea, básicamente lo que uno hace es traspasar las notas que van aquí por ejemplo en Fa en tono normal sería aquí pero el Fa para que suene en un tono así bajado medio tono atrás es aquí y así en muchas canciones como las canciones de Cancer Road en un tono No te llamo 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 Perfect simple plan Y así muchas cosas Así que bueno, este fue el tutorial No me pidan que hagan tutoriales de canciones Porque yo con este me harté De hecho en este video no se nota Porque corté mucho el video Así que Así que Denle like, favoritos, suscríbanse No olviden siempre pasar por mi canal, den mis covers Que subo Siempre Sigue